Compartiendo la noticia Perú. Estas imágenes que estamos viendo ahora precisamente en pantalla. Así es que el conductor desde la edición, Andrés Hurtado, quien está implicado actualmente en esta trama de tráfico de influencias y sobornos, fue en ese entonces condecorado por el ex comandante general del ejército, Luis Ramos Hume, quien también fue acusado en su momento de integrar una presunta red que robó 500.000 galones de gasolina entre el 2014 y 2018. Según lo que se supo a través de Beto Azabert, Hurtado habría recibido en este 2016-2017 la medalla del ejército del Perú, que es la más importante que la institución entrega a personajes civiles durante esta ceremonia por el aniversario de la batalla de Ayacucho y del día del ejército. Una medalla emblemática que solo se le entrega a personas o debería entregársela a personas con alto grado de distinción, se le entregó al señor Andrés Hurtado. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Qué enlace había de Andrés Hurtado con el ejército peruano? Pues el propio comediante, conductor de televisión, dijo en su momento, mi casa es el ejército, mi vida es el señor soldado, mi vida es el ejército. El mismo día que recibió esta condecoración, pero en su programa de televisión, él agregó que visitaba cada seis meses el Valle de los Ríos Apurímec en Imantaro, que es el Braem, lugar donde el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso. ¿Para qué? Para llevar refrigeradoras, televisores y cocinas a los militares. Él ha dicho además que entregaba estos regalos al ejército peruano, que es quien debe contestar si es cierto o no, que recibieron donaciones, visitas y que otras veces más ingresó el señor Andrés Hurtado al interior del ejército del Perú, a las oficinas... ¡Gracias!